Ocho ancianos han fallecido por coronavirus en la residencia de Mayores Santa Isabel del Puerto de la Torre y 60 han contraído el virus. Al parecer, el foco de contagio han sido tres empleados que dieron negativo en una primera prueba y siguieron trabajando y que luego dieron positivo. Entonces sí dejaron de trabajar. Afortunadamente, la mitad de los ancianos ya están curados y los contagiados han estado desde el primer momento aislados y en tratamiento. Además, una docena de ellos han sido trasladados al geriátrico medicalizado de la Paz, el Colegio Mayor Arunda, para recibir una atención más específica. Según fuentes oficiales, en total, en las residencias de Mayores de la provincia de Málaga han fallecido 36 ancianos con coronavirus, pero los profesionales aseguran que la cifra podía ser hasta tres veces mayor, ya que hay mayores que han fallecido con los síntomas sin que se les hiciera la prueba. Málaga tiene 186 contagiados actualmente en residencias.